Un hombre que intentó asaltar un tráiler se llevó el susto de su vida cuando el conductor, en vez de detenerse, emprendió mayor velocidad llevándoselo colgado. En redes sociales circula el momento en que el delincuente va colgado de la unidad suplicando que se detengan. Los hechos ocurrieron sobre la autopista Orizaba Puebla a la altura de la caseta de Amozot. ¿Vamos a llegar a la caseta de Amozot? Vamos a llegar a la caseta de Amozot. Si, si, si. Si, para... desde Tuela para Amozot. Vamos a la pista. Hasta Tepiaca. ¿Quieres que vamos a entrar? Si, si. Párales, párales. Ahí van las luarias. No hay bases en los policía arriesgado. Si, piensan que son pa 발생ar, ¿aplausos? No hay. Son pa Fraser hasta Tumata. Continuaciones. No ta, 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 ta.